¡Ya estamos! ¿Cómo estás, Leonel? Buenos días, bienvenido a Aire Libre Buen día, muy bien Sí, se nos abre el apetito Cuando se habla del mole, yo creo ¿Y el mole de la quesadilla? ¿Qué fue hace dos semanas? La barbacoa anteriormente, la quesadilla y la barbacoa Exactamente, no, yo no estaba aquí en el Noti Me fui a París No, no es cierto, ojalá Y escuchaba la entrevista que tuvieron con ustedes Y nada más Ay, mire Hasta me vuelve el apetito Se quedaron todavía algunas personas preguntándose en redes sociales ¿Qué cuándo? ¿Qué dónde? No, pues ya había pasado Pero ahora, para deleite de los morelianos Pues llega la Feria del Mole En donde, ¿qué vamos a poder disfrutar? Porque sabemos que no solamente es el típico rojo Que pues mamá nos hace en casa Sí, no, sí, yo creo que este Es un honor así que Casi está patronal de la tenencia de Santa María Ajá Y en esta ocasión Desde el día primero Empezó con diferentes eventos culturales Lo que se está realizando allí en la tenencia de Santa María Y el día 14 y el día 15 Justamente viene lo que es La feria tradicional del festival del mole Pero de participar en promedio Nueve, diez cocinera Recién la preparación del mole Va a haber una Todo el día va Desde el 14 y el 15 Va a haber una serie de También eventos culturales Va a haber una carrera Entonces yo creo que sí va a ser Bastante atractivo Este festival Allí en la tenencia de Santa María Este festival ¿Qué número es que se realiza? ¿Cuántas mediciones lleva? Pues mira Ya consecutivamente Ya como es fiesta patronal Ya tienen que ver Que eso Cada año lo viene realizando la tenencia Ajá Y por parte del ayuntamiento Nosotros siempre colaboramos con ellos Diversas acciones que nos solicitan Como es los puestos Porque se instalan puestos Juegos mecánicos Diferentes actividades que van a tener Como estos Un intervíes de la cárcel El festival de la tenencia Para la fiesta patronal Ajá El día 15 justamente Pues también ellos tienen la coronación De su reina De ahí de la tenencia de Santa María Ajá Y este día El evento del viernes Justamente Donde Se sacuden Muchos moreneanos Somos aquí a Santa María A degustar Este Un buen plazo de mori Ya sea de Con pollo O colote Porque es la fácil De comprar Qué rico Ajá De todos colores y sabores Vamos a poder disfrutar Próximamente ¿Cuándo arranca este festival? Mira Arrancó el día primero Con diversas actividades culturales Que van teniendo ahí en la tenencia Ajá Realmente Este Del 8 Al 15 Es cuando ya Están en instalación De los puestos De los pueblos mecánicos Este Y donde El día 15 Se ve ya La clausura De la fiesta patronal O de Se hace la clausura Y El concurso De ahí Para el fiesta Con el moro Pues hacemos la invitación A todos los que nos están Escuchando ¿A cuánto queda de aquí Santa María? Pues yo Pues sí Verdad que Estamos aquí 10 minutos 10 minutos 15 minutos Dependiendo De cómo maneja Que con él Llegamos en 3 minutos Que porque él es torento De rápido y furioso Entonces Le vamos a encomendar Esa misión Para que él nos lleve Algo más ¿Algo más que quiera agregar Leonel? No Pues muchas gracias Y invitamos A todos De este programa Para que Nos acompañen Desde el día 8 Ya va a haber Este puestos Este Y a todos Estos Juegos mecánicos Y el Dice 14 Es de 15 El 14 Es la carrera Y el 15 Es el festival Con la creación De la reina De la tenencia 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 Pues ahí la invitación Para todos los que nos están Escuchando Y si no Ya Leonel Lo comprometimos A que nos mande Una pieza De Yo a mí Bueno Me gusta la pierna A Luisito La pechuga Pues sí Ni cómo negarlo A Marichuy ¿Qué? La rabadilla Marichuy Bueno Le agradecemos mucho Leonel Le mandamos un fuerte abrazo No, gracias Buen día Buen día Ahí estuvo con nosotros El director El director De Mercados Leonel Alarcón Errejón Se le han de pasar Muy mal ¿Verdad? Imagínense Primero Lo de la barbacoa La quesadilla Y ferias Y festividades Que se van llevando a cabo A lo largo de este año Y pues ahora Le toca el turno Al Festival del Mole Que apenas me comí yo Uno de aquí Del Mercado del Santo Niño Ay Qué cosa tan más sabrosa Y pasando A información Que tiene que ver Con el clima Escuchemos Lo que nos dice Friu ¿Qué tal amigos De Aire Libre Michoacán Los saludo con mucho gusto Camino a la línea Y manténgase hidratado Porque las temperaturas Aumentarán Para la capital Michoacán Se espera una temperatura Máxima de 24 grados Con una mínima de 12 Con algunas tormentas eléctricas Para Europa La temperatura máxima Se espera que sea de 24 grados Con una mínima de 14 Con probabilidad de tormentas Para Pátzcuaro La temperatura máxima Será de 22 grados Con una mínima de 11 Con algunas tormentas Dispersas Y para Ciudad Hidalgo La temperatura máxima Se espera que sea de 23 grados Con una mínima de 11 Con algunas tormentas eléctricas Yo soy el Free Y este fue Yo soy el Free Y este fue el reporte del clima Que tengan un excelente fin de semana Yo soy la More Y esto fue Yo soy la More Y esto fue El reporte del clima Vámonos con información Que tiene que ver Con la gasolina Híjole Alguien le voy a meter Un zape Pero sabroso El día de hoy La Magna aparece En 19.06 La Premium En 20.54 No puede ser El diésel En 19.81 Fíjese Cómo fue el repunte De la Premium La llegamos a tener En 18 La llegué a mencionar En 19 Y ahorita ya en 20.54 Ya está a nada De pasar los 21 Y nadie Pues dice Nada No hay manifestación Ni molestia En temas de divisas Si usted va a cambiar Algunos dolarucos Gracias Marichuy La compra aparece En 18.06 Y la venta En 18.84 Y alrededor Y alrededor del mediodía Ayer nosotros Estábamos un poco Asustados Porque sucedió Una situación De agresión Ahora por parte De LOAPAS No es la primera Que sucede En ese transcurso Que llevan ellos De huelga Y fue atacado Y no atacado Simplemente a palabra A balazo Imagínense Qué riesgo Y qué peligro Y qué falta De responsabilidad Saber que una persona Cualquiera Puede tener uso De armas Y atacar A cualquier persona Desconocemos Cuál fue el origen En la causa En la razón En la circunstancia Por qué agredieron A este trabajador De LOAPAS La tarde de ayer Un empleado Del sindicato De trabajadores Asalariados Del organismo Operador De agua potable Al campañado Ahora sí Ya puse la copo Para poderlo salvar Fue agredido A balazos Sobre la avenida Pedregal En la calle Occidiana De la capital Michoacana Ante los hechos Ocurridos El líder De esta OAPAS Alejandro Saldaña Plasencia Comentó en entrevista Que esperarán Los resultados De la Secretaría De Seguridad Pública Por el momento No quieren admitir Ninguna declaratoria Dada la gravedad De la situación Cabe señalar Que el personal Que se encuentra En el lugar De la guardia De los compañeros Huelvistas No sufrieron Ningún tipo De agresión Y al parecer La persona Que viajaba También dentro Del vehículo Se encuentra Este Ya lo tomé Que afecte Su integridad Desconocemos Si es un ataque Dirigido Ahí va de nuevo Si si funcionaba Ya lo compuse De seguridad Dentro del movimiento De huelga Somos respetuosos Esperaremos A que las autoridades Lleven a cabo Las investigaciones Correspondientes De inseguridad Sobre la huelga Por eso que aún No hay una solución Se estima Que el problema Se herede A la nueva administración Por lo que Se cayó bien poquito Quien se muestra Dispuesto A solucionar La problemática Aseveró El líder Del sindicato Efectivamente Hemos tenido Comunicación Creemos Que la nueva administración Si tiene voluntad Tiene disposición Para resolver El conflicto Que aqueja A los morelianos Y nosotros Tendremos La mejor disposición Para conjuntamente Resolverlo Pues Ya ando yo aquí Regando todo Oiga Si fuera posible De manera inmediata Lo haremos Por último Ofreció una disculpa A toda la ciudadanía Por la falta de servicio Que ha existido Desde el comienzo Del paro de labores Para Evelibro Michoacán Marichu y Trejo Siete de la mañana Exactamente Con treinta minutos Y si usted nos vive aquí No sé si se ríe O se siente mal Oiga Andamos jalando el micrófono Y por supuesto Ya hice La morenada de la mañana Ya lo aventé por allá Si no funcionaba O si sí funcionaba Ya lo reparé Y es aquí con nosotros Nuestra nutróloga De cabecera Adri Paredes Que en un momento más Nos va a traer Un tema muy importante Si usted es como yo Que va a una fiesta Y Oh no Hoy comeré muy poco Y de pronto le pasa En la bandeja de bocadillos Y no se puede resistir Siempre le da antojo todo Dice que en el pastel Va a pedir una rebanada pequeña Y no es cierto Termina pidiendo doble ración En un momento más Mi compañera Adri Que ya Es parte del equipo También de Aire Libre Pues nos va a estar Platicando sobre este tema Y en torno Al tema de lo APAS Pues es de preocupar Esta situación Que sucede Pues porque pone en riesgo A la ciudadanía entera Hablando Como una persona Independientemente Del trabajo Que esté rigiendo Pues imagínese Que usted Vaya transitando O que vaya manejando Y que vea Como a alguien Le disparan Así A la brava Y nadie vio nada Y nadie dijo nada Y las autoridades Correspondientes Pues tienen que tomar Cartas en el asunto Porque esto no puede Seguir sucediendo Trabajadores De la dirección De parques Y jardines Del ayuntamiento Se manifestaron En Palacio Municipal En exigencia Al problema De gasolina Para trabajar Ante esto El secretario De administración Horacio González Dijo Que ya se encuentra Regularizado El abasto De combustible A dependencias Municipales Fue una pequeña Manifestación Que se realizó Recientemente Y pues hay un problema Ahí con el combustible Algunas gasolineras Declaraban Que no tenían Los usuarios Que iban a consumir Pues obviamente Se enojaban Y decían Como no van a tener Es que no la quieren vender Porque la van a subir Entonces pues hay Un poquito De enojo Y de molestia ¿Quién tendrá la razón? Escuchemos José Horacio González Velasco Secretario de Administración Del Ayuntamiento De Morelia Informó Que actualmente El servicio De abasto De combustible Para las diferentes Dependencias Municipales Se encuentra Funcionando De manera normal Y de igual forma Se continuará Adotando a los vehículos Oficiales Del Ayuntamiento De forma habitual Ya que los proveedores De este insumo Han restablecido Sus instalaciones González Velasco Reiteró que la manifestación Por parte del Sindicato De Empleados Municipales Administrativos Y Conexos De Morelia No tiene cabida Ya que desde el día Primero de agosto Se les informó A los titulares De dependencias Prioritarias Como Servicios Públicos Protección Civil Y Seguridad Pública De la normalización En el abasto De gasolina magna Y diésel Con los proveedores Asimismo Subrayó que la dirección De residuos sólidos Fue la primera Dependencia Municipal Notificada Para que los vehículos Municipales Ingresaran a los puntos Habituales A cargar combustible Y no afectar En la prestación De servicio al municipio Por lo anterior Lamento que tanto El personal operativo Como las maquinarias Oficiales Estén siendo utilizadas Para otros fines Y no estén brindando La atención Y el servicio A la sociedad moreliana Añadió Que el personal Municipal No puede negarse A prestar su labor A la ciudadanía Ya que al normalizarse El abasto De estos insumos Desde el medio Día del miércoles No existe razón Válida Para la realización De dichas acciones Además Enfatizó Que esta negativa Traería consigo El levantamiento De un acta Administrativa A todo empleado Que no se encuentre Realizando sus actividades Habituales Para el libro Mucho can Marichu y Trejo Acta administrativa Por no tener Suficiente combustible Para repartir Ahí está Lo que dice Horacio González Y pues la regularización Del abasto De combustible Pues es muy importante Para los ciudadanos En todo momento No puede usted Ir a una gasolinera Que ya Tenga determinada A veces Ah, si alcanzó A llegar a la gas Ya con la reservita Que tenía Y no tenemos Juvenal Hasta mañana No podemos Abastecer su vehículo No, entonces pues Obviamente hay molestia Y mucho enfado Por parte de las personas Que van a cargar Este combustible Pues esperamos Que la situación Se regularice Y que si usted Llega a presentar Este mal servicio Pues que lo comunique Con nosotros A ver en qué Le podemos ayudar Con mucho gusto Estamos para escucharlo Tengo por aquí Ya algunos saludos Y de verdad Me da mucho gusto Que nos acompañen Y dice por aquí Hola amore Buenos días Manda por favor Un saludo A toda la gente De San Luis Potosí Que bonito Es San Luis Potosí De parte también De Luis Melchor Desde Chicago Nos dice Hola, hola Saludos a toda la gente De Acámbaro Saludos a Vero Rodríguez Desde New York Saludos More Marín Desde Arvin, California Dice también A toda la gente De Pinex, Arizona La familia Millón Fuerte abrazo Hola Mori Hola Mori Buenos días Hola Mori Hasta Ringo Ay, saludos De Chava Sánchez Dice Curzi Medina Buenos días Un saludo A San Agustín Del Maíz Y un saludo A mi padre Que es Carlos La Cochi Y de Nispo Dice Hola, buenos días Saludos desde Chicago Ya empezó la Feria Del Chile En Querénaro También More Para que te vayas Marichuy va a hacer la prueba Allá la vamos a poner Por delante Y ya nosotros Nada más Si pica Pica Entonces ya Ese no lo probamos Este pica Marichuy No, este no pica Entonces así Lo podemos hacer Nos llevamos un taco Mira que te pasa Nos llevamos ya un taco Entonces ya nada más Vamos Ahí picando piedra Dice Hola, ¿cómo están? Saludos a todos Desde Chicago Ángel el Malo Nos saluda también El Pantera Pantera Leti Méndez A todos los de Chicago Rodolfo Dice desde León, Guanajuato Hola, buenos días Desde Wisconsin Ohio Saludos para los de Caracuaro A toda mi gente de allá Elena Saludos Feliz fin de semana Dice desde California El Primer Hernández Fernando Beto Jesús A Violeta Dice la Violeta Desgraciadamente es un fenómeno En todo nuestro país Hay que cambiar como sociedad Para acabar Saludos More Hola, buenos días Saludos a todos Morelia y la Goleta Omar Hernández Y Serafín Cruz Ahora sí nos vamos a un corte Y regresamos con más información No se vaya porque esto es Aire Libre Noticias Y en un momento regresamos Sí, si quieres nada más hay que un mensaje importante para usted Escuche esta pausa comercial y después continuamos en No puede ser Y mi única Y mi preciada cosa que tengo Hola preciosas Orale En Michoacán se terminó el juego Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley Dígala porque luego tu mamá no está viendo Diputados, magistrados y el procurador de justicia Serán juzgados como cualquier ciudad Adiós Las y los diputados de la septuagésima tercera legislatura Realizaron una reforma constitucional Yo muy bien ¿Y tú? Quien comete un delito Tiene que pagar Congreso del Estado de Michoacán Que ayer es el tema Más vamos a acabar A Madrid Años y años de transición Años y años de preciosados Años y años vamos hablando Muchos hogares de Morelia Y la región Dije ya rato ya no va a querer venir Saludos a Las Vegas, Nevada Dice desde Arranco, Querétaro Auxiliando a las peregrinas Hubo peregrinación creo que de mujeres Ah, de aquí De aquí Ajá, creo que sí Ayer escuché a una persona Que estaba platicando Me metí en una conversación Y ahí decía que Ay, se fueron estas muchachas Y ahora no pude ir Y no sé qué Entonces pues Yo nunca he ido a A una peregrinación Entonces De ser cansado Sí, fíjate Cansado y Pero pues siempre Como que motivada Sí Hay un fin común Toda la gente Como que se van echando Se van echando porras Entre sí Incluso a los que van pasando Le voy a apoyar Adri, ¿qué nos vas a tener El día de hoy? Vamos a platicar Nutriamigos Acerca de Cómo evitar los antojos Gobernar una ciudad Siempre independiente No es fácil Ay, no puedo Es que es imposible En un lugar Donde venden cosas Tan ricas O sea, vas aquí Al centro En tres años En tres años En los rumbo a Morena Las papas El Ajá Está ahí En la cerrada Para fortalecer A la república Donde te las preparan Con cuerito Y con todo eso Está tan delicioso El elote El elote Están los gazpachos Están los gazpachos Es que ahí es La calle del hambre 2 La uno es la de mi pueblo Pero ahí está La calle del hambre 2 Sí, ojo No es que no lo vayamos a comer Pero Sí se puede Todo Ahorita vamos a ver por qué Ahorita vamos a ver por qué Pero sí Nos pasa muy con La verdad Porque aquí ¿Saman más apogaristas De las mujeres? Esto Sí Tienen una fuerza A veces Bueno no es que sea fuerza de voluntad Pero Este Los hombres Cuando se hacen algo Para que ellos son más Determinantes Nosotros sí Y Adri trae a presumirnos Un dije Que ya había visto yo Si ustedes no la siguen Síganla Porque Adri aparece Este Con Con este ¿No? ¿Y quién te lo hizo? Este Me lo hicieron De Una chava que Trabajo Que vende Hace Pasteles Vende todo eso Como una botija Ajá De repostería Y dijo Y mire ¿Y qué lo va a decir? A ver Sí Ya le quedó ahí A Antonieta A Adri A por ahí Facebook ¿De dónde soy? Soy de Zitacuero Hola amor Estoy viendo desde Atlanta Eres una Saludos a todos los de Pedregal Municipio de Huirimba More buenos días Mándame saludos A Alejandro Manfi Saludos desde Novitaria Michoacán Radio Ranchito Un saludo desde Las Vegas Nevada Vidal Y ahorita lo sigo Mandando Porque luego aquí Con Adri Se nos va Al chal Y ya luego volteo Y ya montándose los Ya se nos pasaron Al comer ¿Qué es lo más difícil De quitar? ¿Eso? Como que hace tanto Es que luego Por ejemplo Les platicaba yo Es el cumpleaños De alguien Y pues es grosería Por ejemplo Aquí A mí no me gusta Mucho el pastel Porque no me gusta Mucho el chantillo Entonces cuando ya Ay que pongo Y cómo metí Una rebanadita Y cómo metí Y si se me antoja De pronto Y después Saca uno De chocopla Ahí se se le entre Sí hay Bueno entonces A lo mejor Yo soy muy grosera Porque cada vez Que no está Ya van a invitarle A mi pastel A de Ya estamos de regreso Siete de la mañana Ya con cuarenta y dos minutos Qué rápido Se nos va el tiempo Cuando estamos echando Chisme tan a gusto Es comunicativo Somos comunicativos Nosotros aquí En aire libre Y nos da mucho gusto Que nos acompañe En esta mañana La experta en nutrición Mi amiga Porque yo podría venir No es algo No es algo que sea Como de fuerza De voluntad Es algo ya Fisiológico Hormonal Que sucede dentro de nuestro cuerpo Sí Entonces la insulina Es la protagonista De esta historia La insulina Nosotros consumimos Nosotros consumimos demasiado Nosotros consumimos demasiado azúcar O en la mañana ¿Qué pasa? Nos levantamos Y pues me tomo a lo mejor Mi café con azúcar Con un pan Y después me como una fruta Con yogur Y que es pura azúcar Entra pura azúcar Entonces vamos a estar queriendo Nuestro organismo Y les toca Ya llegó Entonces la insulina El portero Luego luego sale Este Y empieza a abrir Todas las compuertas De nuestras células Para que empiece a ingresar El carbohidrato Dentro de nuestro organismo De que otra manera También muy sencillo Lo podemos hacer Es como un estacionamiento ¿No? Y empiezan todo Este El carbohidrato Vienen siendo como los cochecitos Y se van a empezar A estacionar En todas nuestras células Ya llegamos Ya llegan Ya llegan Ajá Y qué pasa Llega un momento De que comemos Tanto carbohidratos O tanta azúcar Que pues ya se llena Todo el estacionamiento Y vámonos Tienen que salir Hasta otros porteros ¿No? Otra Este Más insulina Y más insulina Para ir acomodando Todo este Como tráfico Y ya dicen No, ya no hay lugar En nuestras células Vamos al segundo Al segundo nivel ¿No? Pero ya ahí es cuando Pasa y se convierte También en grasa Entonces Ojo Aunque estemos comiendo A lo mejor Muy sano fruta Y dicen Híjole Y también O que no comamos También a veces Híjole Es que yo casi no como Y mira Este Tengo el colesterol Bien alto Los triglicéridos Entonces Por ahí Va mucho De que estamos comiendo Tanto carbohidrato Este Se hace Nosotros debemos De Por ejemplo En ayunas Manejar a lo mejor Entre 70 80 Ni gramos por decilitro En cuanto a la glucosa De nuestra sangre Imagínate Le damos ese pan En la En la dona El café con azúcar O el chocomil Fum Se eleva Luego Empieza a elevarse Y viene el bajón También Es cuando nos da La ansiedad Que ya Ay quiero comer Quiero, quiero, quiero Quiero empezar a comer Y tu cuerpo Lo siente Y nosotras Que nos dedicamos A trabajar De pronto En las mañanas Te puedo decir Que antes De que probara Probara el programa De Adri Era Las mañanas Te lo decía yo No puedo vivir Sin mi café No lo quitamos Pero Este Pues ya Ese era mi Mi desayuno Y ya cuando daba La una de la tarde Ya tenía yo sueño Y estaba cansada A pesar de que ya había Hecho a lo mejor Ya mi desayuno Ya más tarde Pero Ya me encontraba cansada ¿Cómo podemos evitar Que pasaste? Bueno, ahí Ojo Vienen los Los tips Entonces Déjame Voy a terminar Lo de la La insulina ¿Qué pasa? Estamos comiendo tanto Que te digo Se llena el estacionamiento Pasa al segundo nivel Y después ¿Qué? ¿Qué sucede? Pues ya no Ya no hay ningún carro Se va a mantener Toda la glucosa También Y pasa que hay una Este Pues Hiperinsulinemia ¿Sí? Entonces ahí también Vamos a padecer Pues ya obesidad Hipertensión Colesterol alto Trilicéridos Ansiedad Eso es mucho Mucho de ansiedad También Porque cuando sube La glucosa Pues si no Estamos muy contentos Mira muy eufóricos Comemos muy rico Y viene la bajada Otra vez Igual como así Subió de fuerte Este Como ingresa Pues baja Yo les voy a dar Unos consejos Unos nutritips Para que todos Nuestros amigos Que nos sintonizan Que nos escuchan Los pueden seguir Bueno Uno de los primeros Ojo Que yo siempre lo repito Que no pasen Más de tres o cuatro horas Sin comer Necesitamos Que nuestra glucosa En vez de que haga Esas subidas Esas tan altas Como una montaña rusa Este oleando Que esté así Miren Manejándose Manejándose Para que no haya Esa ansiedad Entonces Que no pasen De entre tres y cuatro horas De estar consumiendo alimentos Podemos levantarnos Comer a lo mejor Alguna fruta Algunas semillitas Y bueno Este A las cuatro horas Ya almorzar A las otras Tres, cuatro horas Nuestro A lo mejor una colación Una No sé Algo como un gazpacho Puede ser Este Ya ver frutas Nosotros para eso estamos ¿No? Los nutrólogos Para asesorarlos Otra es Este Consumir proteína Grasas Este En cada una de estas comidas Que hagamos Importante Acuérdense El carbohidrato Donde lo encontramos Ya les dije Cereales Frutas Este De preferencia Hay que saber Que es coger Fibra También alimentos Manzanas Frutas Que tengan con cáscara Ojo Pues la naranja Si yo no les digo Que no la tomen Que no la coman O no la tomen Pero de preferencia Comerla No masticarla Por la fibra Peras En donde la proteína Pues todos En todos los productos De origen animal Ahí lo podemos encontrar Las grasas Pues lo podemos encontrar Una grasa muy buena El aguacate Riquísimo Híjole Por ejemplo Nos podemos hacer En la mañana Pues almorzamos Nuestros huevitos A la mexicana Le ponemos hasta Pimiento morrón verde Y ya después Nos comemos A lo mejor Nuestra tacita De fruta Alguna papaya Podemos hasta Comernos una tortilla Ahí van ya viendo Cómo vamos armando Todo Y es un alimento Que vamos a mantener Nuestra glucosa estable Y no vamos a elevarla Tanta ¿Sí? Ojo Que no sean más De dos carbohidratos Porque acuérdense El cereal contiene Carbohidrato Y la fruta Que no sean más De dos carbohidratos Por comida Es como una regla Que yo puedo darles Claro Esto depende También de la evaluación Nutricional Que vayamos A lo mejor Una persona Ocupa tres Por comida Ya vamos a ir viendo Pero para control De peso Pueden ser dos Entonces ahí hay que saber Cómo vamos a A manejarla Entonces Eso bueno Hacer otra De las recomendaciones Y también Que yo he visto Y platicado Con algunos otros Este colegas También cuando hay Mucha ansiedad Irnos a lavar los dientes De que tengo antojo De algo Nos lavamos los dientes Y se nos quita También Entonces Ya te vas todo triste Ay no se me antojo Nada Entonces es otro Como tip Nos vamos Y tengo Quiero comer Quiero comer Voy y me lavo los dientes A lo mejor que tú Estás aquí Y dices tú Ay pues se me antoja Pues voy a la tienda Y compro No me voy Y me lavo los dientes Y ahí como que Corta Agua Tomar agua Este Sí Era lo del siguiente punto Tomar agua Para también Este Estarnos hidratando Ya sabemos La semana pasada Estuvimos hablando De hidratación Y pensar Algo importante Que esto es fisiológico Y que nosotros Lo podemos controlar Porque a veces Este Ah pues ya no me importa Y aparte Yo también Echan mucho la culpa De que como mis papás También en cuestiones Tienen esto Y son diabéticos Yo también Voy a comer De todos modos Ni se me va A quitar Mi familia Es propensa A la obesidad Entonces ya para que me cuido Yo voy a terminar Igual Y entonces Ojo Es algo que Como yo les dije Fisiológico Que nosotros podemos Pues a lo mejor Tratar de De controlar Y es algo Que no es tanto Como de Ay No tiene fuerza Hormonal Hormonal Por eso las mujeres O es más determinante Que los hombres Algo Entran en un régimen De alimentación Y lo cumplen Y llegan Y ahora con la feria Del mole Claro O sea Michoacán tiene Riquísimos Estábamos comentando También de todo Lo que es En cuestión de gastronomía Disfrutar todo Con moderación Muy bien Esas son las recomendaciones Sí Esas recomendaciones Híjole Pues está difícil Mira Bajé como 3 kilos Nomás De pensar En lo de los antojos Adri Y pues como siempre Muchísimas gracias Por acompañarnos Sí No a ustedes Y acuérdense Llevando estos Este Pequeños nutritips Que a lo mejor dicen Pues tan sencillos Que lo sabían Pero no A lo mejor no No como en específico Más que nada Cómo evitar No es algo Que no sea de fuerza Y van a ver Que van a ver Cambios notables Desde su control De peso Las medidas Su nivel de glucosa En sangre Y es fácil No que empecemos A lo mejor por esto Y que ya después Se tome a lo mejor Ya una decisión Decir Sí, sí Quiero iniciar Una dieta Una vida sana Y cambiar Mi estilo de vida A mejorar Sí, todo es para mejorar La salud ¿No? Este A futuro también Y en presente Muy bien Muy bien Aquí estuvo con nosotros Adri Paredes Hablándonos sobre el tema De los antojos Ay, se me antojó Casualmente ahorita Algo A ver si Marichu Me lo va a traer Se fingió Otra vez se fingió Vamos a un corte Y regresamos con más Pero antes de eso Luisito Si usted quiere invertir En un negocio No lo piense más Y visítelos en Corregidora Número 13 O comuníquese directamente Ahí al 4435 47 28 93 Plaza Mayorio del celular Siempre encuentras Y ahorras Ahora sí Mi querido Luisito Vámonos a corte ¿Esa te gusta? Venga, que la cantes Oye, si era bien Para que le digas algo, amor Es que ella luego a veces no sabe Mira, a veces Dile a ella Porque a veces De comer sano Dile, síndale Porque luego Vamos a hacer caso Para el flacán Para el flacán ¿Y qué más? Eso es un segundo paso Pero lo primero ¿Qué es? ¿Para qué? ¿Por qué con comer sano? No, ¿se da pena? Ya le dio pena ¿O qué te pasa? Si comes tú la chatarra ¿No? ¿No sabes? Te pones gordito Y te hace daño ¿Sí? Te dice Ay, su papá ¿Y cuándo se regresa? Ya vienen por ella La semana Pero si estuvo una Sí Toda la temporada De vacaciones De en todos lados Mírala Se va a ir muy contenta Va a tener mucho que contar Ahora que regrese Es un calor muy rico Yo sí Ahorita vas a sentirlo Cuando regrese Sí Muy bien, señorita Eso está muy madrugadora Si mi papá Entró a trabajar Y ahorita aparece Por ahí al centro De salir Que ven Ya, ya feliz Dice Buenos días Muy bonita Chocan al bar Vamos a los zapatos Cuarón Muy bien Muy bien, Adri Muchas gracias Ahora sí No nos va a pasar Sí Y les toca el No Ah Y Yo te voy a pasar El reporte De todo lo que hacen No los has visto bien ¿Verdad? Sí Sí Y luego ve y ya no Digo ¿Qué traen cuando ves? Ajá A ver Les voy a echar una Una barrigilla No, pero que vengan De la tienda ¿Qué traen? Ah, sí Luego sí van Pero como pasan Todos en bola No los alcanzo A ver qué traen Pero ajá Ahora ya me voy a Me voy a fijar Hoy Yo voy a ver Les voy a decir Ja, ja, ja Ya los caché No vemos Chavacos del mate Gracias, Adri Cuídate mucho Adiós Adiós, preciosa Adiós Adiós Ya regresé Ya regresé Estaba pensando en la chiquita Tengo buenos días Dice Excelente fin Saludos a Pátz Lindo fin Saludos a la gente Bonita de Michoacán Recuperamos el turismo Y creamos la policía De Morelia Me dicen que se van a ir A comer unos esquites A mi pueblo Híjole, como son Miguel Olvera Dice buenos días Buenos días Estaba pensando en el reumatismo Chiquitín El dolor no basta Evitar deformidades Y complicaciones Para seguir trabajando Es lo que necesita Corregidora 693 Teléfono 312-4629 Corregidora 693 Aparatos y muebles Años y años De tantos Años y años De precios bajos Años y años A poblando Muchos hogares de Morelia Y la región Salas, colchones, roperos Comedores Vamos a regresar con Aparatos y muebles Muchas gracias Por la oportunidad De servirle Avenida Madero Coniente 530 Frente al Templo De la Merced En Michoacán Se terminó el fuego Todos los ciudadanos Regresamos con la Junta Patriótica Y con Vendimia, Guanajuato Ahí está Marichuy Sí Ahí se puso amarilla Mira Marichuy se pone amarilla Los cincos Quien comete un delito Tiene que pagar Congreso del Estado de Michoacán Por fin vacaciones Disfrúntalas más Con Telcel Con la mayor cobertura Por todo el país Estrena una Miquilla Y recarga Con paquetes Amigos sin límite Que te dan Redes sociales Inlimitadas Desde 100 pesos Más megas para navegar En todos los paquetes Y llamadas y mensajes Sin límite Checa la variedad De equipos En telcel.com Diagonal tienda Solo con Telcel La mejor Con la mayor cobertura Mi nombre es Alma Empecé con alcohol Desde la primera vez Mira Y aparte Ya no me veo Ya casi me veo completa Entonces Terminé así Con la casa Tomando alcohol El tercer milenio El consumo excesivo De alcohol Saludos a la presa De Chiquimitío Desde California Es que me está viendo Acá en la pantalla Entonces nos damos cuenta De todo Marichuy y yo Buenos días Manda saludos Para mi Tejero Michoacán Dice Grisenta Izquierdo Saludos Para toda la Raza Tejero Habrá una bolsa De 275 mil Buen día Miguel Buen día Mireia Buen día Rubén Buen día Agustín Buen día Disculpenme Disculpenme Hasta tiene un simulador De gasto mensual Para que no lo agarren En curva Oiga Hablando de curvas ¿Puede ver mi coche? Si que pasó Pero apúntele www.ift.org.mx Diagonal Portal Usuarios Instituto Federal De telecomunicaciones Son más de 50 años De la mejor estación XHRPA Radio Ranchito 102.5 FM Transmitiendo Desde hace Más de 50 años Con 10 mil watts De potencia Desde Avenida Manero Poniente Número 644 En Morelia Michoacán México Estación De generación Una radiocontradición Una radiocontradición Síguenos en nuestra aplicación Radio Ranchito Y nuestra página web RadioRanchito.com.mx Radio Ranchito, señores E-102.5 Es la más escuchada Es mi estación preferida Radio Ranchito Me gustará Maderería La Huerta Teléfono 326-4450 Le da la hora Radio Ranchito, Radio Ranchito La suya junto, la suya junto Radio Ranchito Me gusta más Va derecho y no se quita Directo al banco Precisa y sin prisa No, no es una adivinanza Buenos días, David No, buenos días, José Buenos días, Sierra Noticias Exactamente cruzando ya a las 8 de la mañana Con 2 minutos Y nosotros muy contentos Porque continúa con nosotros A través del 102.5 de FM Tengo muchos saludos Grisel de izquierdo Dice saludos More A ver si puedes mandar El número de Red Ranchito Y que Dios los bendiga Gabino Barrera También nos escribe José Santos López Dice buenos días Saluditos también Para Israel Zamora Que nos dice Buenos días More Y saludos para todos Los que nos están viendo En la transmisión En esta mañana Claro que sí El número Para que se comunique Con nosotros Es el 3 17 21 58 En Whatsapp Es el 44 3475 0379 Griselda Ahí tienes ya El número de Radio Ranchito Y por parte Del Ayuntamiento De Morelia Se integró La Junta Patriótica De Independencia De México Y José María Morelos Y Pavón De este año En curso 2018 Las actividades Para el Mes Patrio Ya están Siendo registradas Y qué miedo Integradas ya Por distintos órdenes De gobierno Y pues esta fecha Siempre se vuelve Muy importante Para muchos Pero muy sentimental Para los que viven Aquí en Morelia Creo que nunca Olvidaremos Esa fecha histórica En la que muchos ciudadanos Pues todavía siguen Recordando Aquellos familiares Que perdieron Pero escuchemos Lo que se prepara Para este mes de septiembre Con la finalidad De honrar La memoria Y el legado Que dejaron Grandes personajes Históricos En Michoacán Se realizó La integración De la Junta Patriótica Independencia De México Y José María Morelos Y Pavón 2018 Que se encuentra Integrada Por el presidente Ejecutivo El alcalde Alfonso Martínez El Cázar El presidente honorario Y gobernador Del estado De Michoacán Silvano Oreal Esconejo Y como vicepresidente El general De brigada Y comandante De la 21 zona militar Gerardo Medina Sánchez Además de los integrantes Del cabildo De Morelia Funcionarios estatales Municipales Representantes De medios de comunicación E instituciones educativas Dicha integración Tiene el propósito De que tanto funcionarios Públicos Como representantes De la sociedad civil Acudan al llamado Para conmemorar Las acciones Y los personajes Que nos dieron libertad Y no la patria Así como la que tenemos Hoy en día Destacó durante su intervención Fabio Sisto Rangel Síndico municipal Y representante Del presidente municipal Añadió Que mediante el trabajo Colaborativo Entre las instituciones Participantes Se llevará a cabo La confirmación De las actividades Propuestas Para ser incluidas En el programa General De las fiestas De septiembre Hola Manuel Para la recepción El día 20 de agosto Del presente año Con ello Se dará paso A la fijación Del programa Levanto solemne Del próximo 30 de agosto Partiendo De palacio municipal Todos los integrantes De la cuenta Patriótica independiente Perdón Patriótica independencia De México Y José María Morelos Y Palón Ahora tenemos La responsabilidad De proponer Y encabezar Los actos Y eventos Patrios Del mes de septiembre De nuestra bella ciudad Por una parte Se encuentran Todos los eventos Culturales Y de recreación Así como Por otra parte Estamos eventos Así como Por otra parte Nosotros condenamos Con más información Híjole Son bien burlones Oigan No, ya me imagino Lo que dicen allá Marichuy Y Luis Sin que yo me dé cuenta Cuando Por ejemplo Ahorita del micrófono ¿Verdad? Y en este tema Del mes patrio Pues ojalá De verdad Que todo se lleve a cabo Y se lleve en orden Y las autoridades Correspondientes Pues ya estarán Platicando En próximas fechas Que es lo que se va a realizar En concreto Aquí en la capital Michoacana Y la bendimia En Guanajuato Se está realizando Y la invitación Se está haciendo A todos los michoacanos Sabemos que los tenemos Muy cerquita Y siempre nos escriben Hay muchas personas De allá De Moroleón También de León Hay mucha gente Que nos escribe a diario Y que están ahí Porque alcanza a llegar La señal poderosa De Radio Ranchito Pero ahora La invitación Es para todos los michoacanos En asistir Al programa De Bendimia Guanajuato Que ofrecerá recorridos A los viñedos Le gusta a usted el vino Híjole Tan rico que es el tinto Ay hasta se me antoja Una pasta Una lasaña Puro antojo En esta mañana Y lo malo Es que hablamos hoy De cómo evitarlos Entonces estoy En contradicción Escuchemos la información Bendimia Guanajuato Bendimia Guanajuato Una región A final de cuentas Somos parte de la región Centro del país Estamos haciendo Todos los trabajos El año pasado En el recibo De José Pedro Jiménez El actual gobernador De Michoacán Junto con nuestro gobernador Firmaron un hermanamiento En donde lo que queremos Es tener todas estas Participaciones de ida y vuelta En lo que podamos apoyar Y sumarnos Nosotros encantados Lo mismo estamos haciendo Con Querétaro Con Aguascalientes Con Zacatecas Porque la vertiente turística Que viene O lo que viene ahora En el turismo Es precisamente Ver a los destinos No como destinos aislados Como únicos Sino como regiones Se estima Una existencia De 7.700 personas Y una derrame económica De 20 millones de pesos En el evento Ofertarán Más de 50 etiquetas Que pertenecen Y se producen En 20 viñedos del estado Que dan como resultado 120.000 litros anuales Explicó el director De productos turísticos De Guanajuato En este programa De Guanajuato Si sabe Que ha sido Una política pública Durante estos 6 años Está inmerso En la mayoría De independencia Con las vellinias Que cada vez Se suman nuevos viñedos Cada vez Se suman nuevos destinos En esta ocasión Tenemos a San Francisco Del Rincón Y a Juego Un pueblo mágico Que es Salvatierra Ya con viñedos Ya con actividad En el estado Y que nos da mucho gusto Que esta oferta Se descentralice Y se diversifique En otros municipios Y que deje de ser No solamente Hola viejo ¿Cómo estás? Hola viejo Y ahora también Como les comentaba San Francisco Del Rincón Y Salvatierra Y próximamente También Para el libro Mucho Claro Marisol Ahí está Ahí está la invitación Para todos los que Nos están escuchando Pues ya tenemos Una obligación doble La primera Pues ir a disfrutar Y deleitar el paladar Con un rico vino Y la segunda Pues es lanzarnos Al festival Y a la feria De El Riquísimo Mole Y ya está con nosotros En esta mañana Doña Preciosa Mad Para que no diga Nada más escucha Lo que le conviene A esta señora Buenos días Doña Mad Hola carazón Ahí está mi chivea ¿Sí se la creyó? Ah ya sabía Que ibas a empezar No de verdad Doña Mad Porque es en serio Ayer venía usted Muy guapa Y me imagino Que hoy también Amaneció Y radiante Y el mismísimo Sonme igual La carazón No porque Él ni iba a salir Doña Mad Claro que sí Mi vida De hecho Ya está saliendo ¿Qué pasó Doña Mad ¿Por dónde le vamos A dar en esta mañana? Porque ayer Yo vi a mucha gente Haciendo coraje Que porque la combi No estaba pasando Por ahí Que si no Bajaba ya por esta calle Una señora molesta Que me subió Hasta la combi Y que ya está en nueve Y me avanzó Nada más tres cuadros Entonces Platíquenos La información vehicular Con usted Claro que sí Para empezar Mira para empezar En Camelinas Vamos a mostrar Un poquito De la aplicación Vial Es de la altura De Lins Con dirección Hacia Ventura Puente Ahora Ventura Puente Está completamente Libre en ambos Estilos Mi vida Ajá Vámonos Entra libre Hasta el Típila Del Típila Todo Hasta Morelo Hasta el famoso hospital Este Para los peponcitas Ajá Bueno Ahí también está Completamente libre Mi amor Pero puede transitar Sin problema Algunos Muy bien Ajá Que le siga Doña Madia Ve no le interrumpo Y usted se corta Le dije muy bien Ay corazón Es que Que te digo Que te digo Que te lo entiendo Por acá Y luego Bueno ya que estamos También En dirección En Nuevo Norte En dirección Hacia el Tecnológico Ahí sí se va a encontrar Un poquito De complicación Vial En el mero crucero De salida Salamanca Ajá En el libramiento Es algo muy importante Para que lo tengan en cuenta Y tengan mucha precaución En el libramiento norte Pero a la altura De la macro plaza Por arriba del puente En el carril De alta velocidad Hay unos baches Horribles Corazón Ayer Yo iba a súper lento En el de alta Y no hombre Aportunadamente Sí iba lento Porque si no Imagínate Ahí es Me había llevado ya La llanta Sí No hombre Llanta Arrín Suspensión Todo 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 Esto En dirección Hacia Torre Nuevo Corazón Arriba del puente Recuerda En el carril De alta O sea De poniente A oriente Ok Y bueno El corazón De la ciudad Mi vida El centro histórico Avenida Madero Todo Desde monumento Hasta las paranzas Completamente libre Acuas El duque También va a encontrar Sin complicaciones En ambos sentidos Mi vida Ajá Y bueno Ya por último Mi vida En la avenida Ángelo Cárdenas Está despejada En ambos sentidos Toda la avenida Nos va a estar demás Únicamente Donde si encontramos Poquito a poquito Nada complicado De tránsito En el mercado Independencia Corazón Pero de ahí en fuera No hombre Va a poder tránsitar Sin problema alguna Bueno Bueno pues ahí están Las recomendaciones Para que usted Tome vías alterna Y como siempre Doña Mad Un gustazo Tremendo Tenerla En esta mañana Y como ya escuchó Viene la feria Del mole Así que ya la vamos A mandar de una vez Por allá Para que se vaya Trayendo unas piezas ¿No? El gusto Tuyo corazón Claro que sí Mi vida Tú nada Me dices Y tanta Me voy Muy bien Doña Mad ¿Va a llegar hoy A desayunar O no lo esperamos? Este Híjole Es que todavía No me baño Mi vida Ay Doña Mad Así se salió Muy grosa Es que El espectador Que ya nos quedó ¿No? Ay Doña Mad Nada más inventando Por donde pasen Ahí está la información Vehicular Le agradecemos mucho Doña Mad De aquí Le esperamos Para que sí Mi vida Adiós Bye Todo un personaje Doña Mad Ahora ya Se echando mentiras No puede ser Salvador Estrella Nos dice Hola Diamairani O Dinamari Dice Buenos días Saludos también A Yuri Guerra Nos preguntan ¿Cuál es la alada De aquí Para Morelia? 443 Buenos días Saludos para mi esposa Maggie Y dice Grisel Izquierdo También Maribel Nos manda un saludo More ¿Cuál es? La del teléfono Buenos días Muñequita De parte del viejón Consentido Saludos a la gente De Ciudad de México Y también a Gavino Que nos escribe José Antonio Israel Zamora Buenos días More Buenos días A todos ustedes Nosotros vamos A una breve pausa Y regresamos Con información deportiva Además De platicarle Cuáles son las actividades Para este fin de semana Si usted no tiene que hacer Ahí le van a recomendaciones Nuestros anunciantes Tienen un mensaje Importante para usted Escuche esta pausa comercial Y después Continuamos en Madre Libre Noticias Es la estación más chula En toda la región Con la mejor programación 102.5 Ranchito Hola ¿Cómo están? Son todos los de Kansas City Ya son las 8.15 Tienen más que pelos traidor Aquí damos la hora Con mucha exactitud Radio Lanchito Me gusta más Cuando ves al tren venido Tus sentidos van a salir Ponte alerta para ver Y al tren venir Así que detente Escucha y voltea Si tu vida Te interesa Nunca intentes ganarle al tren Pues seguro vas a perder Así que detente Está muy graciosa Esa del tren Si tu vida te interesa Precaución Es tu mejor decisión Salva tu vida Agencia reguladora Del transporte ferroviario Medio peiné Oigan Ya medio calorcito En Michoacán Se terminó el fuego Todos los ciudadanos Somos iguales ante la ley El gobernador Diputados Magistrados Y el procurador de justicia Serán juzgados Como cualquier ciudadano Las y los diputados Bien feyuchis Pero Realizaron Ni que yuya Ni que nada Mira aquí De bolón Me acabo de hacer Un peinado improvisado Si realmente un delito Tiene que pagar Congreso del Estado de Michoacán Ay comadre Ya me cansé de buscar salas Están re caras Y no me gustan Ya la voy a comprar Tenemos actividades Para este fin de semana Que usted puede tomar en cuenta Para que lleve a los chamacos Para que se vaya usted A pasarla muy bien Para que se divierta Con la familia Que tiene que hacer Pues quedarse conmigo Y escuchar la información Que les tenemos En este viernes cultural Para que tenga Pues alguna otra actividad Que hacer Aparte de las de comer Mere y comer y comer y comer Mere y comer y comer Mere y comer y comer Mere y comer Ya me lo arruiné Todo por ponerme Ese pedito ahí Ahí está Mere nomás Ni que yuya Ni que nada Listo Quedé yo como señora De 70 años Di saludos de Houston, Texas Para la gente de Tuzantla, Michoacán Y Olivo Gracias por su programa Muchísimas gracias a ti Tabito Torres Hacia artesanos Habrá eventos culturales Gastronomía Y muchas sorpresas más Del 4 al 12 de agosto En Paracho Michoacán El alma de México Michoacán Está en ti Nuevos Petits Bingo Croissant Suavecitos Con deliciosos rellenos Que puedes encontrar En la tiendita De la esquina Petit García A ver jefe Usted a mi no me va a hablar así Me le sube 3 rayitas Ah verdad Y si te gusta subir el volumen Te descuento 350 pesos Por cada mil de compra En toda la electrónica y fotografía Ofertas de verdad Solo en julio regalado En Soriana y Mega Soriana Hasta agosto 12 Aplica en restricciones Más productos en Soriana.com Siempre Siempre Global Gas Te dará el precio más bajo Cada vez que compres Un cilindro de Global Gas Ahorarás 30 pesos Compara y comprueba Que todos los días El cilindro de Global Gas Cuesta hasta 30 pesos Menos del precio regular El precio más bajo Carga completa Pide al 176 1041 Global Gas Amiga ¿Ya viste la lista de útiles? Si Apenas me va a alcanzar Para los dedos Y si vamos otra vez Nacional Monte de Piedad ¡Qué buena idea! Este regreso a clases Empeña y compra todo lo que necesitas Si empeñas en agosto Recuperas en enero Además Participa en nuestra promoción Empeña y gana Para que este regreso a clases Sea de 10 Porque tú quieres más Nacional Monte de Piedad Te da más El Michoacán Se terminó el fuero Todos somos iguales Ante la ley El gobernador Diputados Magistrados Y el procurador de justicia Serán juzgados Como cualquier ciudadano Las Y los diputados De la 73ª legislatura Realizaron Una reforma Constitucional ¡Hola! Que termina con la impunidad De la clase política Quien comete un delito Tiene que pagar Congreso del Estado De Michoacán ¡Hola! Mi nombre es Renata Y después de mucho tiempo Hoy Regresé al lugar Donde nací Aquí Aprendí a andar en bicicleta Aquí Pasaron las tardes Después de la escuela ¡Ay! ¡Bruno! Mi secundaria El mercado Mi colonia Estoy muy feliz de regresar Porque mi país me importa Ya actualicenme lo mismo En mi credencia para votar Tú también notificá al INE Cualquier cambio en tus datos Y participa en las decisiones De tu localidad INE ¿Eres una mujer activa Dinámica ¿Y te gustan las ventas? Si tienes entre 23 y 39 años Forma parte del equipo De Radio Ranchito Acude a nuestras instalaciones En la avenida Madero Poniente 644 Colonia Centro Ofrecemos sueldo Baso en las comisiones Radio Ranchito Te está buscando Voy a cantarles la hora Ponga atención por favor Las 8 y 20 minutos Mil gracias por su atención Radio Ranchito Me gusta más Después de escuchar el mensaje De nuestros anunciantes Estamos de vuelta Con más información en Aire Libre Noticias Continuamos con más información 8 de la mañana Exactamente ya con 20 minutos Y tengo por aquí saludos Dice para Houston, Texas Para toda la gente De Tuzanta, Michoacán Y El Olivo, Michoacán Gracias por su programa Y familias fueron beneficiadas De escasos recursos Se vieron ya muy afectadas Pero ahora Se les hizo justicia de vina Y tuvieron una reconstrucción Esto gracias a la gestión Del movimiento antorchista Ante la Secretaría De Desarrollo Agrario Territorial y Urbano Todo con un total De 26 mil pesos Por familia Así lo informó José Mesa Mejía Dirigente social de la región Mesa informó Que está retomando Las gestiones Después del proceso electoral Este proceso Que provocó retraso En varios aspectos En la lucha social Asimismo El dirigente mencionó Que Charapendo Es una localidad pequeña Perteneciente al municipio De Gabriel Zamora Y es un lugar Donde la mayoría De las familias No cuentan Con una vivienda digna Hace falta Que el gobierno De los tres niveles Municipal Estatal Y federal Vaya a revisar Destine recursos A esas personas Quienes están En una situación Vulnerable Y en la lucha De todo lo que Quieren lograr Mesa Mejía Mejía finalizó Diciendo que Las personas De la comunidad Reconocen Que la lucha Que se hace Dentro de la organización Es un ejemplo Para toda la comunidad Además A ellos Agradeció La lucha De movimiento Antorchista Hoy logramos Ese beneficio Para las familias Más desprotegidas De esta localidad Y nos llegan Dos denuncias ciudadanas Una de ellas De verdad Es lamentable Lo que sucedió Da mucha impotencia Da mucho coraje Y se las platico A continuación Nos dice Un señor Que se comunicó Con nosotros Denunciando Al hospital civil Esto Porque su hija Se encontraba Ya En una situación De embarazo Y pues ya Se iba a aliviar Desde las 7 De la mañana Estuvieron esperando Que les dieran turno Para poder Atender a su hija Quien obviamente Pues ya estaba Presentando Algún tipo De contracción No podía aliviarse Porque no La atendía Le realizaron La cesárea No a las 7 De la mañana Que llegó Hasta las 8 De la noche Y murió Su bebé En este lapso Ella se encontraba En una situación Muy delicada Y era importante Que llegaran Los médicos A atenderla Y no se hizo Este proceso El señor Se quedó Sin conocer Al bebé La hija Obviamente Triste y devastada Con mucha impotencia Y esto se vive Día con día No es la primera vez Y es muy triste Reconocer Que el hospital Civil Cuenta con buen Personal Con buenos médicos Con médicos Recomendados Pero lamentablemente La parte de organización Y asistencia No se lleva Como se debe Y por eso Sufren Estos problemas Imagínense Que tristeza De no ser Atendida A tiempo Y lamentar La pérdida Del bebé Que ella estaba Esperando Y por otro lado En la colonia Solidaridad Cae muy poca agua Dicen Y las pipas No quieren surtir Cuando marcan No les contestan Ni los pelan Y no les surten Bueno Pues ya que le hacemos Este problema De los apas Va a continuar No solamente En la colonia Solidaridad Sino en muchas más Tiene que reportarlo ¿Cómo puede ser posible Que las pipas No quieran ir A surtir Este vaso de agua Cuando sabemos Que la situación Ahora es lamentable Y que todos Deberíamos de levantar La mano Y ayudar Y apoyar Entre vecinos Bueno vecino Pues mire Pues aquí Yo tengo esta cubetita Que me sobró Y pues échele ganas Díselo amor Y podrías mandar Un saludo Para la gente De Marijó Municipio de Chucan De Michoacán De parte de la raza De Kansas City Escuchemos lo que nos prepara Este fin de semana Es Viernes Cultural Para este fin de semana Puedes ir a maderar Como le dicen en Morelia A la actividad de caminar Por el centro Mientras pones algún antojito Y recorre las tiendas Aquí te dejamos Una lista de antojitos Que puedes probar En compañía de tus amigos Y familia Y recorre las bellas calles Del centro histórico En la bella ciudad De La Cantola Rosa Existe un mercado Conocido como Nos voy a tomar una foto El hogar lo ubicamos Entre la calle Real Y Santiago Tapia En pleno centro histórico De la capital michoacana El corredor Donde se diseminan los puestos Se exhiben la diversidad De golosinas Aromas Formas y precios En el ámbito De estas finuras Destaca En cada uno De los espacios Una que está a la vista Postre tanto diferentes Presentaciones Y sabores Es el ate Un dulce típico De la ciudad De Morelia Los vasolotes Son como la inversión Para principiantes En lo que al comer Elote pocido Se refiere Ya que eso De agarrar un elote De un palito Utilizando una sola mano Y que además Este cubierto de sal Listo Ya nos tomé una foto Y salsa Es todo un reto Quizá de ahí surgió El desgranarlo Y servirlo en un vaso Con cuchara O a cuando no les pasó Que en la segunda Una mordida Adiós elote Directo al suelo O por lo menos Lo detenías Con toda la mano Y aparte de la quemada Perdía toda la magia Uno de los premios Favoritos de los niños Son las paletas de hielo Seguramente recuerdan O han usado Esta técnica de negociación Cuando los niños Tenían cita en el dentista Para remover una cáliz O como promesa Si se comían Todas sus verduras Una paleta de hielo Era suficiente Para compensar Esos sacrificios Aunque bueno La mayoría de las veces No se ocupa De nada de esto Para regalarse Una paleta de hielo Con salir de paseo Es motivo suficiente Por escoger Entre una paleta De fresa Y arroz O de gazpacho Los chongos zamorranos Son un postre de leche De la gastronomía De México Su origen Se atribuye A los conventos De la época virreinal En la ciudad de Zamora De Hidalgo Michoacán Una historia Que ha trascendido Y sigue llenando De dulce sabor A todos los comensales Con información De Marichuito Ojo para Ari Libre Michoacán Martín O sea Ahí está la invitación Y como siempre Nada más Abriendo el apetito Tan temprano No puede ser Ya vamos a cancelar Marichuito Lo que tenga que ver Con gastronomía Y menos cuando venga Adri Porque entonces Ya luego nos regañe Y nos sale Tira a mi mamá El tiro por la culata Porque estamos diciendo Una cosa Pero a la vez Nos estamos invitando Incitando a que hagan otra Dice por aquí Marí Buenos días Desgraciadamente La situación Que viven todas las familias En torno a Este hospital Dice es lamentable More Siempre es lo mismo No los atienden rápido O hay negligencia médica Sí En la mayoría Es muy triste De pronto Yo quisiera Dar más rienda A esta situación Yo tuve un familiar Que fue hospitalizado Ahí Y pues bueno Fue un poco lamentable Lo que sucedió En torno a este caso Y ya estamos esperando A mi compañero Todavía no llega Que bárbaro Oigan Luego se anda Que no Ya ni me dejan Tiempo en depart Ya nada Me dejan Un minuto Pues mientras llega Mire y hablando De alarma Yo creo que esto Le podría servir Al compañero Oscar Gutiérrez Como utilizar El Spotify Esa plataforma Que nos permite Escuchar música Ahora también Le sirve Como una alarma Despertador Gracias a una aplicación De Google Llamada Clock Podrás programar Tu despertador Con la música Que quieras De Spotify Aunque no seas Usario de pago De esta última Google aclaró Que para activar Esta función Necesitas tener instalada La última versión De la plataforma De música Y la de Clock Además de tenerlas Vinculadas En dispositivo deseado Esta función Estará disponible En todo el mundo A través de Google Play A partir de esta semana En todos los dispositivos Con sistema operativo Android 5.0 Y posteriores Esta opción Sirve para la versión Gratuita Como premium De Spotify Por lo que Cuando la alarma Suene Será mucho más fácil Levantarse Después de apagar La alarma El dispositivo Dará la opción De seguir escuchando Spotify Mientras se prepara Desayuno O sea lista Para salir de casa Con información De Marichutejo Para Ailio Muchacán Más que me serví Ahí está la recomendación Para que usted Pues ya no tenga Pretexto Y se levante Bien tempranito Ay sí Ya con eso Nos va a servir Y ya llegó No puede ser Pónganle Las orejas De burro Y se va a quedar En un rincón Castigado Es más Mañana Ni programa Le vamos a dar De deportes Como castigo ¿Qué le pasó Compañero? Va a llegar Como en este El colaborador De mesa Para todos Que andaba Cansado Muy cansado ¿Qué pasó Compañero? ¿Cómo está usted? Pues ya sabes Lo mismo de siempre El transporte público Ahora le vamos a echar La culpa a la combi Ya cobra nueve pesos Ya están tranquilos Ya manejan Como quieren Pues ya te imaginaba Venía Esperando Que llegara Un milagro Y diez personas Subieran automáticamente Así pasa Compañero Pues rápidamente Y desglosado ¿Qué vamos a tener Para este fin de semana? Para este fin de semana Pues la jornada Número tres Del fútbol mexicano El equipo De Monarcas Morelia Ayer viajó Para Veracruz Hoy estarán enfrentando Precisamente este partido En punto de las siete De la noche A la misma hora Tendremos el programa De deportes En el ciento veintisiete De Telecable Y Media Com Y estaremos platicando Precisamente Todo lo que sucede En este partido Le estaremos dando ahí El avance de cómo Se estará Llevando a cabo Como un partido Exactamente Como un partido Y pues bueno Ya también estaremos Platicando De la jornada Del fútbol mexicano Y también estaremos Dándole a conocer Una Un video De Un pelotero Que juega En la liga mexicana De béisbol Que pide A las autoridades Aquí en Morelia Que no Destruyan El estadio De béisbol ¿De verdad? Así es ¿Y tú qué opinas De ese tema? Pues mira Empieza ya A darse cuenta Del mundo Del béisbol Aquí en el país Mexicano Que sería lamentable Que demolieran Este estadio Y un pelotero De la De los sultanes Precisamente De la liga mexicana De béisbol Pues mandó un video En apoyo A la liga Moreliana de béisbol Pero esto ya es un hecho Que se va a llevar a cabo Totalmente No hay vuelta de hoja No creo Me imagino que ya incluso Se hizo la inversión La estructura Y todo lo que se necesita Lo malo es que no nos invitaron A la conferencia de prensa Lo malo es que ni les avisaron Que se iba a hacer este cambio Exactamente Y no solo a medios Decimos en general En general Porque esta conferencia de prensa Se hizo para medios nacionales A la cual no estuvimos incluidos Ninguno Pues para qué Aquí en Morelia Oye Todo esto se ha manejado Por debajo del agua Y se ha hecho con el fin De poner en alto Que se está haciendo algo Ahora por el básquetbol Y qué bueno Qué bueno Pero sabemos la realidad De este asunto Y es muy triste Se les dio una patada Por detrás Y yo creo que eso no se vale Sí Y bien por el básquetbol O sea No estamos nada En contra Del básquetbol Que ha venido a crecer mucho Aquí en Michoacán Pero no se vale Llevarse entre las patas A otros deportes Que empiezan a resurgir Y más cuando tienen Una inversión Bastante Pues bastante importante Me atrevería a decir Que esta inversión Salió de los bolsillos De Saúl Saúl Aguilar Que es el presidente De Béisbol Morelia C Y que ahora Pues está prácticamente Al borde De que esa inversión Para rescatar el béisbol Se pierda Así completamente Es muy lamentable Pues por lo pronto Nosotros Nos vamos a ir mañana A dar otros batazos Allá con Saúl A tratar de Darle ahí A la pelota Van a llevar una piñata O algo No Para que le atinen A la piñata Si le atino A las pelotas Más o menos Para que le atinen Ya el lunes Hasta el chuchín Te traeré información De cómo nos fue Ahí en los Los últimos días Lamentablemente De el béisbol Aquí en Morelia Bueno Y en formación positiva ¿Hay algo? Pues en formación positiva Pues que Monarcas Enfrente al Veracruz Tu pronóstico 2-1 2-1 Monarcas Por allá Luisito Dice 3-0 Monarcas Obviamente Marichuy Dice que 1-0 Alebrijes de Oaxaca No bueno Marichuy Anda perdida Yo creo que Monarcas Sí lo gana Yo también Sí lo gana Pues ojalá Que así sea Ojalá Que así sea Ahora sí que Amén Sí lo gana Así sea Veracruz anda muy mal Pues ya los estaremos Es que luego Yo me ilusiono Y es como Una situación de amor Me atrevo a decir Que 2-0 Ándale Bueno Sí se atrevió Porque luego Miren Ya nos vamos Mi querido Oscar Pero no sin antes Invitarlos a que te sigan El día de mañana A través del 102.5 Hoy también Hoy también A las 7 de la noche En el 127 de Telecable y Media Com Sí me fue mi tío 127 de Telecable y Media Com Y mañana Con todo el resultado De Monarcas Moreno En punto a las 2 de la tarde ¿Hoy a qué hora? Con nuestro grupo de expertos A las 7 de la noche Hoy a las 7 de la noche En En Televasion Así es Muy bien Pues los invitamos A que nos sigan A los que nos ven aquí En la pantalla Pues que no se pierdan La de ranchito de puertas Se peina Oscar Entonces pues es un esfuerzo Muy grande El que se hace De acomodar Pasa una brisa Y me peina Exactamente Hay la información deportiva Nosotros ya nos vamos Saludos desde Monterrey Dice un saludo A la caballada De Torreón Nuevo Especialmente para mis hijos Que visitan por primera vez Torreón Nuevo Y que andan muy happy Dice un saludo Para mi viejo Chula Karina De parte de Antonio Luna Muchísimas gracias Silvia Oliveros Dice saludos desde Monterrey Órale Raimundo Desde la Sultana del Norte Y saludos también Desde Washington A Antonio Luna Ya nos vamos Oscar Ahora si nos despedimos Que tenga un excelente Fin de semana Esto fue Aire Libre Si Diosito nos lo permite Nos encontramos El día lunes En esta misma frecuencia Y a esta misma hora Cuídese mucho Gracias Oscar Gutiérrez Gracias también a Marichuy Gracias Luisito Y gracias a usted Por acompañarnos Adiós Bye Vámonos directamente Gracias a todos Y gracias a todos